Desde el cielo te voy a alentar, Motagua soy, Motagua es la alegría de mi corazón Que mi vida suele la pañón, para la calle todo es mi canción A mi no me interesa que calles a hués, los caros visitantes yo te vengo a ver Ni la muerte nos va a separar, desde el cielo te voy a alentar Motagua soy, Motagua es la alegría de mi corazón Que mi vida suele la pañón, para la calle todo es mi canción